Familia, para empezar es importante comprender la diferencia entre XRP, Ripple y RippleNet. XRP es la moneda que se ejecuta en una plataforma de pago digital llamada RippleNet, que se encuentra en la parte superior de una base de datos de contabilidad distribuida llamada XRP Ledger. Ripple es la empresa que está a cargo de RippleNet. XRP Ledger es de código abierto y no se basa en blockchain, sino en la base de datos de contabilidad distribuida llamada RippleNet. XRP es la criptomoneda nativa de Ripple, que tiene como objetivo aumentar la velocidad y reducir el costo de transferir dinero entre instituciones bancarias. Respaldando el producto XRapid de Ripple, una solución de liquidez bajo demanda, XRP se utiliza como moneda puente para las instituciones bancarias que intercambian valor entre múltiples monedas. XRP es el token nativo del XRP Ledger, un libro mayor criptográfico de código abierto impulsado por una red de nodos de peer-to-peer. Bueno familia, ustedes saben que siempre me gusta dar un resumen breve, corto del protocolo que esté analizando. Ya lo di, ahora estamos metidos básicamente en el website de Ripple. Ya les expliqué lo que era Ripple, lo que era RippleNet y lo que era XRP. XRP, verdad? So, siempre me gusta indagar en su website para buscar más información y básicamente esta es la área en la cual vamos a estar abundando momentáneamente para poder añadir un poco más al resumen que les di al principio y básicamente todo esto lo que quiere decir es que esta tecnología es rentable, es instantánea, es una tecnología que es fácil, eficiente y esta parte es la más interesante. Esto que está aquí y es el resumen bien sencillo que lo que hice a los nuevos customers cuando entran a website les dice mueva dinero a todos los rincones del mundo descubra por qué cientos de instituciones financieras eligen RippleNet para brindar una mejor experiencia de pagos y permitir una mayor oportunidad económica para todos en todas partes. Aquí podemos ver un listado, un pequeño listado de los customers que ellos tienen, pero voy a enseñar ahora el ecosistema actual de Ripple y este infográfico nos va a mostrar el ecosistema de Ripple actualmente y estoy segurísimo de que ustedes pueden identificar varios bancos, instituciones financieras bien sencillamente. Yo puedo identificar aquí el Banco Santander, UBS, Bank of America, puedo identificar la Western Union, MoneyGram, todas estas compañías están utilizando el protocolo de Ripple. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que estamos en una nueva era financiera y que Ripple hace que sea muchísimo más fácil ahora más que nunca que puedan administrar su negocio más eficientemente, que puedan hacer pagos de alto rendimiento. Cuando utilizan la tecnología de blockchain de Ripple es más avanzada. ¿Por qué? Porque pueden hacer pagos globales muchísimo más rápidos. Estas instituciones pueden expandirse a nuevos mercados y por esas grandes razones están incorporándose en el protocolo de Ripple. Mi gente, vamos a darle duro a los números como a mí me gusta y vamos a ver cuál puede ser el posible precio futuro de Ripple. Bueno, XRP se encuentra en la prestigiosa posición número 6 con un valor de 99 centavos por token con un market cap de 46.6 billones, un volumen en el periodo de 24 horas de 5.8 billones de dólares, un suministro disponible de 46.7 billones, suministro total de monedas es de 100 billones de dólares. Quiero mostrarles este artículo que está buscando. Este artículo viene de Bzinga y fue compartido en abril 22 del 2021 en el cual le preguntan al CEO de Ripple que si él pensaba quemar algunas monedas. Y él no contestó no y no contestó que sí, pero está en posibles planes futuros de quemar algunas monedas. Y también quería mostrarle esto que está aquí, que es sumamente importante del suministro total. Sabemos que hay 100 billones de XRP, verdad? Pero aquí en un website que se llama XRP, Arcade nos muestra las carteras o las direcciones de donde tienen depositadas todas estas monedas. Estas monedas están depositadas como se le llama un XRP y el total de monedas es de 47.8 billones de monedas. Que esto es muy buenas noticias. Por qué? Porque las monedas que están en ventas simplemente son las monedas que están en circulación, que básicamente ellos poseen la mitad de las monedas. Y si llegasen a quemar esas monedas, obviamente el market cap se va a elevar y como el market cap se va a elevar por medio del precio por token. Eso es algo muy positivo para todo inversionista que esté invirtiendo obviamente en XRP o Ripple. Bueno, mi gente, yo coloque todas las cifras como es de costumbre. Precio actual de XRP es de 99 centavos. Si hacemos una inversión inicial de 2000 dólares, vamos a poder adquirir dos mil veinte monedas de XRP. Monedas disponibles son de 46.7 billones de monedas. Suministro total de monedas es de 100 billones de monedas. Voy a quitar del panorama rápidamente. He visto personas que están diciendo de que XRP va a llegar a los 500 dólares por moneda. Y yo pienso que eso es algo que es casi imposible. Todos sabemos de que los market caps de las criptomonedas son ilimitados, pero en mi en mi análisis, esta es mi opinión personal. Yo lo dudo gigantescamente de que XRP alcance los 23 trillones de dólares si solamente utilizamos las monedas disponibles y diluimos el suministro total de monedas. Nos va a dar un market cap de utilizando el suministro total, diluyendo ese suministro total va a elevar el market cap o la capitalización de mercado a 50 trillones de dólares. Eso es un imposible. Eso es lo que yo pienso. Eso es mi opinión personal. Si usted difiere de mi opinión personal, por favor, déjeme saber su comentario y déjeme saber las razones por las cuales usted piensa que yo estoy incorrecto. Ok, pero vamos a utilizar 4 dólares a ver qué sucede. Miren, si diluimos todas las monedas que son de 100 billones, nos va a dar un market cap de 400 billones de dólares. Esto es elevándolo cercano al market cap de Ethereum para mantenernos un poco conservadores. ¿Verdad? 4 dólares para mí es un precio futuro que es posible. No estoy diciendo de que este va a ser el precio que va a alcanzar y que de ahí no va a sobrepasar. No, no estoy diciendo eso, pero un precio conservador puede ser de que llegue a los 4 dólares muy fácilmente. Y por eso les compartí la noticia de que si ellos llegan a quemar los 47 billones de monedas que tienen guardadas o como lo tienen en un escrow account, si ellos queman esas monedas, podemos elevar este market cap a 400 billones de dólares. Y si lo hacemos así, entonces XRP puede llegar muy fácilmente a los 8 dólares con 50 centavos por lo que veo. 8 dólares con 50 centavos. Y si eso sucediera, esos 2 mil dólares que usted invirtió inicialmente va a generar una ganancia de 15 mil dólares. Ganancia más inversión sería de 17 mil dólares con una ganancia en por ciento de 759 por ciento. Y eso quiere decir que usted multiplicó su inversión inicial por 7.6 veces que usted piensa de este precio. Es un precio muy bajo. Es un precio muy alto. De acuerdo a el servicio que está ofreciendo el protocolo de Ripple. Es posible, es posible de que incluso llegue a un trillón. Yo pienso que sí puede llegar un trillón. ¿Qué ustedes piensan de que XRP puede llegar? Vamos a ponerle 10 dólares a ver qué sucede. Miren, 10 dólares. 10 dólares yo creo que puede suceder, pero vamos a mantenernos en la área de los 850. Que es un poquito más conservador. Yo pienso de que sí, sí puede suceder. Déjeme saber cuál es su opinión en la área de los comentarios. Que voy a estar contestando cada uno de sus mensajes. Me voy a tardar un poquito, pero siempre contesto todos sus mensajes. Mi gente, nos vemos en el próximo video. Bendiciones, éxitos y peace. ¡Suscríbete al canal!